¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos callarán el derecho a protestar! Los contratados del sector salud, nosotros tenemos una problemática en la cual tenemos 22 días con las edificaciones de Fundasalud, Hospital y de todos los municipios tomadas en la parte administrativa. Hace 22 días nos encontramos en frente de esta institución protestando, dando a conocer al pueblo la situación que pasamos los contratados del sector salud. Actualmente tenemos la problemática de los insumos, materiales quirúrgicos, materiales médicos que no contamos en ninguno de los servicios del sector salud. En el UAPA tenemos una situación en la parte de odontología. Hace cinco años se está remodelando ese servicio. Este es el único estado que no cuenta con una consulta especializada en el área de odontología. Es decir, que si un paciente necesita hacerse una cirugía mayor o una endodoncia, no cuenta con ese servicio, excepto que tenga dinero para hacérselo en un privado. Aparte, la parte de bioanálisis. Nosotros los bioanalistas estamos de brazo caído porque no tenemos reactivos para hacerle las pruebas a los pacientes. Nunca hemos negado la parte de emergencia. La parte de emergencia está abierta en los 480 centros del estado Sucre. Solamente estamos de brazo caído porque no tenemos insumo. Y en el área de emergencia se están atendiendo en la mediana posible y con lo que contamos en los servicios. A duras penas la parte de mantenimiento con agua se están limpiando los servicios porque no hay materiales ni cloro ni detergente para limpiar las áreas. La parte de medicina, hoy en la mañana entró medicina al hospital para distribuirlo a los demás municipios. Es decir, que nosotros la parte de almacén no nos hemos metido y le estamos garantizando la salud al estado Sucre. Por otra parte, le hacemos un llamado al Poder Popular que por favor, después que nos dieron la cachetada, es que nos llaman a sentarse a hablar con nosotros. Es decir, que el día 29 del mes pasado metieron un acta, un recurso de amparo constitucional en contra de nuestros cuatro voceros principales, María Regí, Mónica Becerra, Élida Carvajal, Carlos Márquez. Si metieron ese recurso de amparo, entonces nos llaman el día 4 para sentarnos a negociar. Es una falta de respeto, es una falta de indolencia hacia el ciudadano. Es decir, nosotros también somos pueblo, somos 3.155 trabajadores, padres y madres de familia que necesitamos que nos resuelvan nuestra situación. Nosotros no peleamos solamente por la parte económica que nosotros estamos presentando, sino también por las edificaciones que se están viniendo abajo y no les están dando ningún beneficio. En el área de laboratorio el techo está dañado. Es decir, tenemos equipo de cuarta generación, pero no podemos trabajar con ellos porque están paralizados, porque no tienen aire acondicionado. Entonces tenemos una mala situación. Entonces, por favor, se le agradece también al ciudadano gobernador, presidente de esta institución, que se apersone y trate de solventar la situación. Nosotros solamente estamos pidiendo para ir a una mesa de diálogo es que se respete primero al trabajador, es decir, que se elimine el recurso de amparo en contra de nuestros cuatro vaceros. Segundo, que se crea un acta donde proteja a los 3.155 trabajadores que no se les vaya a amedrentar ni a sacar de sus sitios laborables. Y tercero, que venga alguien de presidencia, vicepresidencia y del Ministerio de la Salud a solventar la situación que tenemos nosotros en el Estado Sur. Ocho meses de normativa laboral. Es decir, que nosotros solamente hemos contado con dos meses de normativa laboral, que fue el mes de noviembre-diciembre cuando nos homologó el presidente Maduro y actualmente desde enero hasta el mes que estamos nosotros no hemos percibido ningún ingreso de eso. Aparte de eso, se nos adeuda la diferencia de sueldo. Nosotros tenemos un salario por debajo del sueldo mínimo, tanto los empleados como los obreros. Se nos adeuda a los fijos la parte de uniforme y de igual manera como nosotros la parte de la diferencia de sueldo del salario básico. ¡Vencido! ¡Salud! ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡Salud! ¡Unido! ¡Namás será vencido!